La celebración de Halloween y las efemérides patrias parece que han quedado en segundo plano. Para algunos comercios, sacar todos sus artículos 30 días antes de la Navidad les va a generar más ingresos, o por lo menos así lo explica el economista Edwin Cisneros. Nueva mercancía, es más, te dicen, esta es nuestra app, incórporate que cuando tú tienes esta app ya incorporada, te vamos a dar un descuento cuando llegues. Entonces, es una formación consumista que te van metiendo a tal punto de que los almacenes dicen, este muchacho por lo menos de la promoción que hemos hecho, sabemos que un 20, 30% va a venir a estos locales a comprarles fin de año. Caminamos por la central en Ciudad Capital y observamos desde juguetes hasta arbolitos a la vista de los consumidores con precios y ofertas accesibles. Iván, me encontraste. Oiga, y usted se preguntará por qué a casi un mes y medio de la Navidad, yo estoy haciendo algunas compras y es que así andan varios panameños en la ciudad de Panamá, registrando todos los almacenes que se encuentran y sobre todo en la central, pues para verificar cuáles son los artículos que en este momento pues ya están a la venta. Hemos pasado por algunas tiendas para verificar qué es lo que están vendiendo, por qué antes de tiempo ya se están sacando algunos artículos y vamos a ver qué nos dijo uno de los vendedores de estas tiendas acá en el centro de la ciudad de Panamá. Bueno, como te venía explicando, es como una estrategia, ya que como nosotros, nuestro negocio es vender en volumen, entonces nosotros no podemos tener en bodega mercancía guardada, correcto, la cual nosotros sacamos todo, así sea de Navidad, sea de Halloween, sea de San Valentín, sea de fiestas festivas, lo sacamos todo para que la gente así sea, ponte un primero de enero, pueda adquirir lo que ella quiera con anticipación. Nos explica el dueño de esta tienda de artículos americanos que muchos curiosos entran solo para ver y al final quedan comprando. Y es bueno planear antes, sacar la mercancía, mostrar la información, mostrar mis productos para atraer a ese consumidor y que va muy de la mano con un factor muy importante que es el consumidor informado. Economistas recomiendan al consumidor ahorrar su dinero y no comprar el doble, gastar solo en lo necesario y no ser impulsivo. Con cámara de Iván Quirón, Belsisvinda, NEX, Noticias.